Telecuántrix Programación nivel secundaria lección 28 Estilo de textos con CSS Conviértete en diseñador web por un momento Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Telecuántrix Diego y yo estamos muy contentos porque sus proyectos van muy avanzados Así es, en la lección anterior por fin cada uno subió el suyo a internet Y pudimos mejorarlo añadiendole nuevas páginas Para ello aprendimos una nueva etiqueta, la de hipervínculo Paréntesis de cuña, A minúscula, paréntesis de cuña Con su cierre en el que como hemos visto Un guión diagonal antecede la A minúscula Para indicar el fin de la etiqueta Con la nueva etiqueta de hipervínculo Pudimos vincular nuestras páginas dentro de nuestro sitio y con sitios externos Ahora veremos cómo podemos hacer más bonito nuestro proyecto Comencemos Hasta ahora hemos aprendido a utilizar el lenguaje HTML Para definir la estructura de nuestras páginas web Con las etiquetas que conocemos, logramos que la computadora interprete cuando queremos poner un encabezado, un párrafo o una lista De qué tamaño lo queremos y en qué posición deseamos que aparezca También podemos insertar imágenes y vincular nuestras páginas El lenguaje HTML nos sirve para dar contenido y estructura a nuestra página El contenido se refiere a las palabras y las imágenes que utilizamos en nuestras páginas La estructura, al orden que les damos Hoy trabajaremos con el lenguaje CSS Que nos brinda el estilo Es decir, la vista o el diseño que daremos a nuestra página Para aprovechar mejor el ejercicio El maestro o la maestra Les pedirán anotar en un cartel o en el pizarrón O en sus libretas Las propiedades del lenguaje CSS ¿Qué vamos a aprender ahora? ¿Pero qué es CSS? CSS son las siglas en inglés de hojas de estilo encascada Cascade Style Sheets Este lenguaje se utiliza para describir cómo se deben diseñar los elementos HTML Se conoce como selector CSS Al conjunto de reglas para el estilo Que se va a aplicar a un determinado elemento HTML Al igual que el HTML El lenguaje CSS tiene su propia sintaxis La podrán apreciar en un recorrido por el sitio Code Donde van a trabajar en una página sobre los records Guinness En el ejercicio van a practicar la nueva sintaxis Con ella van a modificar la página de records Guinness Y luego van a aplicar algo de lo que aprendieron a las páginas de su propio proyecto Veremos que las reglas o instrucciones de estilo CSS Se colocan entre paréntesis de llave Después del selector o etiqueta de la sección que se verá modificada A diferencia del lenguaje HTML Que utiliza paréntesis de cuña De esta manera es más fácil distinguir un lenguaje del otro Sin confundirnos Entre los códigos CSS más importantes que vamos a ver hoy Están los de Decoración del texto Alineación del texto Y tamaño de la fuente Los etiquetados que hemos practicado hasta ahora Despliegan los textos con la tipografía predeterminada en el navegador Con el CSS podremos variar la tipografía y el estilo Hay que tomar en cuenta que las computadoras y los navegadores Pueden interpretar de manera diferente las tipografías Lo que puede llevar a que un mismo texto se vea diferente en distintas computadoras Esto es algo que ocurre con frecuencia Podemos especificar una fuente exacta Pero si el navegador no la tiene Probará con la segunda más parecida entre las que tiene en su lista Por eso es importante indicar en nuestra instrucción Tanto la familia como la fuente Ahora hagamos un cuidadoso recorrido por las propiedades del lenguaje CSS Y anotemos lo aprendido Y en el próximo episodio Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!